El Tribunal Supremo Electoral ha estado realizando simulacros los fines de semana anteriores en busca del éxito para las próximas elecciones del 28 de febrero y continuarán realizándolos. Este fin de semana, los dos últimos fines de semana se han realizado diferentes simulacros. El primer simulacro hubieron diferentes fallas, de hecho hubieron ciertas denuncias. Algunas entidades ahí denunciaban que podía haber un fraude, pero yo lo que le digo a la población es que tengan confianza. Los simulacros, el hecho de que fallen, no significa que está sujeto a dudas de tal manera que vaya a existir fraude. No, para nada, porque los simulacros es prácticamente un ensayo y, en otras palabras, un simulacro es para encontrar fallas y si las hay es para corregirlas. En algunas zonas del departamento de Morazán no se cuenta con una buena señal de internet y, ante ello, están tomando medidas de solución ante las problemáticas que ya han presentado. Que se va a subsanar ese problema de las redes es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los miembros de juntas receptoras de votos? Como ellos van a realizar todo el procedimiento de escrutinio en el equipo informático que yo les mencionaba, pero el último proceso de procedimiento de escrutinio es la transmisión de datos. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Los encargados de soporte técnico de un determinado centro de votación, o más bien dicho, centro de votación donde no se pueda transmitir, ellos van a recoger el equipo y se van a desplazar a una unidad de servicios informáticos del Tribunal Supremo Electoral, una que va a estar ubicada en el municipio de Osicala y otra acá, en el municipio de San Francisco Botera. Entonces, ellos van a trasladar el equipo y tendrán que hacer la transmisión desde allí para que en efecto lleguen los datos a la base central del Tribunal Supremo Electoral. También se realizará el silencio electoral a partir del próximo jueves y todos los partidos políticos deberán respetarlo, ya que si no, tendrán sanciones. La ley dice que son 72 horas antes de las elecciones, es decir, del 28 de febrero. Y en otras palabras, el silencio electoral inicia a las 0 horas del día 25, ¿verdad? Los partidos políticos prácticamente pueden hacer campaña hasta el miércoles 24 a las 12 de la noche, es decir, a 11.59 de la noche. Si no se respetan esos días de silencio, ¿qué procede? Se le aplican diferentes sanciones. De hecho, todos los partidos tienen que respetarlos. Siempre ha sido así, esperemos que esta vez no vaya a pasar a más, pero es totalmente prohibido. El Código Electoral lo estipula. El Tribunal Supremo Electoral continúa preparándose para las próximas elecciones, donde la población decidirá a sus representantes de consejos municipales y asamblea legislativa el 28 de febrero. Para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.